Arriba todo el mundo, hacha pa' ti, ahí Cada día yo me siento como un cielo triste Que llorará un amor terminado Es que tú y yo me pertenece al pasado Y no sé yo quién lo mató Me recuerdo un marreno y no me arrepiento de nada Lo que sientes ahora es loca fantasía Este amor destrozado nadie sabe dónde es No calienta y no se ve Pero a veces te pienso Llorando y riendo te llamo Y me dijo que todo fue loca fantasía Loca fantasía Loca por ti Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás No No